Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a Periodismo para Todos en la República Argentina, un país en el que hay tanta libertad que nadie va en cana. Incluso aunque lo hayan condenado 10 jueces. Y no es casualidad lo que estoy diciendo, es así tal cual. La Corte Buenaderense dejó firme esta semana la sentencia a 15 años de prisión del padre Grassi, el miércoles, hoy es domingo, y todavía está Grassi en su quinta, y no fue detenido. Hubo 10 jueces que dijeron que Grassi era culpable, 10. Ya lo ratificó, o sea, ya no hay más que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. No sé, la haya, ¿qué es eso? O sea, tendría que estar preso, todavía no lo está. Esperemos que esto pase esta semana. Él dijo que se va a entregar el mismo día que vaya Jaime en cana, o sea que no creo que se entregue nunca. Y después absolvieron a Carlos Saúl, a Menem por la causa de la cuenta en Suiza no declarada, y la Oficina Anticorrupción pidió a la vez 6 años de prisión para De la Rúa por la causa de las coimas en el Senado. Fernando, un mensaje de la Rúa. Mire, yo nunca me prendía en decir que usted era un boludo. Realmente. Ahora, yo le digo una cosa, si usted va en cana, y todos los demás quedan libres, usted es un reverendo boludo. Es una locura lo de que haya prescrito la causa de Menem, porque tardaron años en juzgarlo, y no puede ser que prescriba por propia lentitud de la justicia. Es una locura. O sea, la justicia está condenando su propia lentitud. Le están diciendo a la gente, no tuvimos la velocidad suficiente para condenarlo, entonces lo dejamos libre. Es un delirio. Bueno, y una buena metáfora de lo que se ha transformado tribunales fue la visita de mi amiga Karina Jelinek. Fue un papelón increíble, pero increíble. Los secretarios de los juzgados hacían cola para sacarse foto con Karina Olga. En serio, se paró tribunales y todo el mundo sacándose foto con Karina. Le gritaban diosa. En un momento se agachó y hasta el Estado de la Justicia se corrió a la venda para ver que veiga. Y de ahora en más parece que las sentencias van a empezar diciendo lo dejo a tu criterio. Y el otro tema judicial fue el procesamiento de Moreno por abuso de autoridad que decidió el juez Bonadio. Acuérdate, Moreno había prohibido difundir la inflación verdadera a las consultoras privadas. Entonces los K ahora, a partir de Bonadio, salieron a matar al juez. Y a los 10 minutos, pero fue así, ¿eh? A los 10 minutos había en C5N una foto de Bonadio con Massa en un encuentro que hubo sobre seguridad y justicia en el mes de abril. Ahora vos fijate qué locura lo que pasó. Mostraron solo una parte de la foto. Miremos la foto. Ahí vos lo ves. A Bonadio y a Massa. El que está del otro lado, a la izquierda, es Juan Olmos, que es presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y es presidente del kirchnerismo en Capital. O sea, mostraron la parte de la foto que les convenía. Está buena la foto, porque si la cortás de un lado, Massa es aliado de los CAI. Si la cortás del otro, es socio de Bonadio. ¿Me entendés? Depende cómo enfoques la foto. Ahora, la foto entera no la pasaron. Y hablando de Moreno, ¿te acordás que el domingo pasado te contamos que Moreno había obligado, en su estilo, o sea, casi a punto de pistola, a los empresarios a poner guita en un fondo solidario para las fundaciones de la plata y que la guita nunca llegó? Aparentemente está, pero nunca llegó. Bueno, nos putearon todo, nos dijeron de todo. Iber Peretti, que es el empresario del campo que lloró en el periodo de Néstor, que es el que estaba a cargo del fondo, nos insultó Bocio, el titular del ANSES, también nos puteó. Después miraron qué son las cosas, porque el destino que hizo que el viernes, justo el viernes, que fue el día del jubilado, saltara que en el ANSES hubo una estafa contra más de 500 jubilados. O sea, es que a los jubilados les usaban la tarjeta argenta, que es la que tienen, les sacaban créditos de 10, 15 lucas y después se los iban descontando en pequeñas cuotas. Muchos ni se daban cuenta, otros se dieron cuenta y saltó el quilombo. O sea, Bocio, antes de hablar de los demás, fíjate cómo están las cosas en tu casa, porque vos salís a acusarnos a nosotros y el ANSES es un quilombo. O sea, pero bueno, nada, esto es párrafo aparte. Conseguimos el testimonio del propio Moreno en el momento en el que pita. Está ahí reunido con empresarios, en un momento dice, vamos a hablar, es un tipo muy rico para la metáfora y la poesía, Moreno, dice, vamos a hablar del pingui-pongui. Mirá. Muchachos, el martes 16, somos a las 4, por ahí 16 horas, vamos a empezar un festival solidario en Tecnópolis. Es una idea de los empresarios y de los artistas naturalmente populares. La gente va a llevar un alimento no perecedero y a los empresarios está circulando a través de ADIMRA y a través de la CG un número de cuenta para hacer el pongui-pongui. Y el pongui-pongui es verdad, porque amor con amor se paga. La plata va a estar auditada por la CG, que es la auditoría de la Presidenta, por la Auditoría General de la Nación, que es la auditoría de la oposición, porque es el órgano de control de las acciones del Ejecutivo del Congreso, que lo maneja la oposición. De hecho, el Auditor General es un radical. ¿Alguna duda sobre lo que vamos a decir? Ninguna duda sobre el aporte solidario, ¿no? Eso es lo que va a decir. Ninguna duda. Todos tienen el número de cuentas donde tienen que hacer la política. Todos tienen, muy bien. Así que, por favor, el pongui-pongui, que es muy importante. Porque lo único que podemos hacer para resolver lo poco que podemos resolver es lo que perdieron. Vamos a resolver únicamente lo material. Lo más importante que es lo espiritual, lamentablemente, y la historia de cada una de las familias a los comunes. Así que, sobre la cuenta solidaria no hay ninguna duda. Bueno, lo que estabas escuchando era el audio de Moreno cuando le pedía la guita a los empresarios. Y es increíble. Yo lo escuchaba, y cuando lo escucho a él hablar de la AGN, que iban a poner ese fondo bajo control de la AGN, digo, mandemos una cámara a la AGN a ver qué pasó, si los tipos controlaron o no controlaron. ¿Sabés qué? Es todo mentira. Es todo mentira. Nunca le pidieron a la AGN que controle nada. Nunca. Aparte, no lo podría hacer. Claro, después nos dimos cuenta cuando en la AGN nos lo contaron. La cuenta de la CGE es privada, no es del Estado. La AGN solo puede controlar cosas referidas al Estado. No puede controlar la cuenta privada. Al punto que, por ejemplo, no controla Aerolíneas porque Aerolíneas todavía sigue siendo privada. No fue estatizada. Está rarísimamente en transición. O sea, no la pueden controlar. O sea, que es un verso lo de la AGN. Ahora, lo increíble es que lo diga así públicamente en una reunión, que lo graben y que sea completamente mentira. Es realmente raro. Pero bueno, es absolutamente mentira. En la misma reunión, Moreno de Paso, me tira a mí un gran balde de bosta. Escuchalo. Estas son las sociedades de la nada. Que te empiezas a dar todos los nombres raros. con seguro de unidad. Vas a aparecer en el próximo informe de la nada. No puedes entrar. Dice que te empiezas a dar nombres raros y vos ya te perdiste. No te hablas de Pedro, José, no te hablas de dos nombres que al tercero que tenés vos cantabas. Pero bueno, chanta, y ya te enchantas, pero... Vos sabés que acá hice una reunión de una vez que la voy a contar a vos que tenés nombres raros. Vos sabés que nosotros no es que hablas mal del pueblo argentino. Esto habla muy bien. Somos importadores de esto de propiedades. Porque en realidad la cantidad que producimos no hagan. Entonces, el Ministerio de Salud me plantea de por qué tiene que hacer una administración de los propiedades que nos importaba. Entonces, bueno, vienen y hacemos una reunión con los fabricantes. Y entonces estaba la gente de premio. Será que a conocer vos, que es el nuevo. Y eso se salió del tema de que la Nata una vez le había querido publicidad para un programa. Y esto se lo había mirado. Y el tipo inició la campaña donde decía que los didácticos precios eran de mala calidad y que la gente quedaba abaranzada se venían pinchando. Y entonces el tipo me le dije pero bueno, es que estos dos me han venido. Había 12 funcionarios. Entonces, la Nata es un típico funcionador. Y a mi empresa ya la funcionó. Yo, obviamente, hice la denuncia, circuló y después, bueno, no estaba criticada dentro del código penal porque no llegó a... Pero te lo cuento porque vos no sabías esto que había extorsionado a la empresa. Esto lo puedo repetir que lo dijo Moreno. En la reunión de petroleros se utilizó para hablar de los financieros. No digo la palabra común porque hay una señora de la empresa. No es clásica, ¿no? En una reunión de petroleros se habló de... O sea que todos los didácticos funcionaron aparte de haber dado muchos cheques de fondo a veces presentado a todos los grandes y demás pero bueno, no es la manera de vivir. Es increíble, ¿no? Está bueno. ¿Ustedes me escucharon alguna vez hablar de forros pinchados que dejaban embarazadas a la gente? Raro, ¿no? Bueno, en el caso de los inundados de La Plata que también hablábamos el otro día, ¿te acordás del caso de Cintia? Bueno, pasó de todo con Cintia. La chica que nos contó que había perdido casi todo. Aparecieron un montón de ofertas de colchones y de heladeras pero no pudimos llevarle nada porque se volvió a inundar con la lluvia del lunes pasado. Entonces, conseguimos materiales para refaccionar la casilla y nivelarle el piso de la casa. Hubo un donante que aportó plata para los materiales y después sí le vamos a llevar la heladera, la cocina y los colchones y te vamos a ir contando cómo sigue el caso de Cintia así como más tarde te vamos a contar cómo va la campaña Argentina Urgente porque es increíble todo lo que se consiguió. Y acuérdate que la campaña empezó el domingo pasado pero no terminó, está empezando. En Guitas Solos ya se consiguió cerca de un millón de mangos en una semana que fue derecho a Conín. Pero aparte pozos de agua para la gente del lugar. Es increíble que un boludo como uno acá parado pueda conseguir en cuatro días que los tipos tengan pozo de agua cuando en cien años el gobierno no lo consiguió. Es realmente increíble, es una locura. Pero bueno, vamos a hablar de eso más cerca al final del programa. El Financial Times es uno de los dos diarios económicos más importantes del mundo el otro es el Wall Street Journal dijo que Cristina parece una adolescente malhumorada. Yo ya me veo venir al tuit. Nada que ver, soy adulta full y muy copada. Bueno, como la entrevista de Brienza a Cristina había hecho 1.9 de rating ahora acaba de salir entre los partidos de River y de Boca. Creo que está entre los 7 puntos o sea, está bien. Por ahora siguen abajo del programa de Real pero con el tiempo van a ir llegando. Nosotros tenemos la segunda parte de la verdadera entrevista la que no se vio por Canal 7 y la vas a ver acá. Primera parte Cristina entrevistada por Scioli. Bravo, bravo, bravo. Cuántos comentarios generan sus calzas, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Son los de siempre la cadena del desánimo. ¿Se imagina con lo mal que le ha ido a los gobiernos anteriores y nadie usaba calzas? Lo bien, lo bien que le va a ir a este país si alguien empieza a usar calzas. La verdad que sí y que bien le queda. Muchas gracias. Es que camino todos los días en la cinta del calafate mientras espero que lleguen los dos Hércules y el tango 01 desde Buenos Aires con el mate, los bizcochitos, las palmeritas y los diarios. Yo creo que la gente justamente la bota porque usted es así. Usted vive como un argentino promedio y eso se nota. Sigue, sigue en un segundo la nota entre Cristina y Scioli. Bueno, Cristina junto al serif Granados reabrió el centro recreativo nacional de Seiza que había inaugurado Perón hace 50 años atrás. Parece que Granados ahora lo quiere transformar en un polígono de tiro para todos y todas. Cristina apareció con calzas negras en el acto con lo que empieza una nueva etapa informal del gobierno. Máximo en pijama Insaurralde en bermudas y el resto en ojotas para que no puedan salir corriendo después de la derrota de octubre. Lo de las calzas de Cris en realidad es una cortina de humo para tapar otro hecho para que la gente no hable de lo verdaderamente importante que es la separación de Doman y Evelyn. Es raro porque es la primera viuda que hace luto en calzas. Lo que va a ser impresionante es que para no ser menos Diana Conti se va a mostrar en Corales en los próximos días. Cristina en el acto estaba como así excitada medio zarpada le dijo a Alicia Kirchner por ejemplo vos sos Néstor con pollera. Le dijo en serio gracias le dijo Alicia vos sos Evita en calzas. Bueno hablando en serio por mi realmente que se ponga lo que quiera se quiere poner en calzas se quiere poner lo que quiera es problema de ella yo lo que quiero es que gobierne en serio después que esté en pelotas en calzas en minifalda en jean o en trajecito me da lo mismo el sheriff a la vez que va a crear en la plata esto es rarísimo una brigada contra los motochorros con la policía montada perdón pero le van a ganar las motos a los caballos no en serio o sea un caballo contra una onda 250 ¿quién gana? es al pedo si vos me decís al revés no vamos a perseguir a los cuatreros con motos yo entiendo porque los van a alcanzar pero no quieren perseguir a las motos con caballos es una cosa bueno parece que cuando logren bajar la edad de imputabilidad van a sacar a la calle de la brigada anti-triciclos la pelea de la semana realmente fue la que tuvieron en el programa de Biasati en otro tema Castrilli y Denarváez vos sabés que Castrilli acusó a Denarváez de haber cobrado para venderse el kirchnerismo y Denarváez lo acusó a Castrilli de pedirle plata para ser candidato lo loco de esto es que yo creo que los dos dicen la verdad es una discusión en que las dos cosas parecen ciertas lo que esperemos es que no se peleen nuestra pareja estrella que es Pino y Lilita miralos bueno Pino vamos vamos que te toca a vos Pino te digo que este es un gran ejercicio Pino te lo digo yo que solo me arrodillo ante Dios y una buena pista de bowling pero a mi me duele la espalda mujer basta Pino dejate de esas pavadas que es más lindo que voltea a funcionario Pino mira si vos supieras la cantidad de árboles que se talan que se destruyen para hacer esos pinos ya me cansé de esta porquería basta pero vení para acá que te van a retar vení no 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 con los pinos dejá eso ahí nos vamos nos vamos de este lugar Pino acabo de hacer la gran kerner yo me llevo los palos que la cuenta la pague otra vamos Pino nos vamos de este lugar nos van a echar esto es un escándalo y yo no sé por qué compraste esa camioneta porque no compraste un coche eléctrico ay mirá que hermoso ese modelito Pino me hace minishore que lindo claro el invierno se termina como los kerner como todo eso ahora te parece comprar eso si vení que me lo voy a probar para el debate me viene muy bien para el debate vení Pino acompáñame vení mirá Pino esto es extraordinario estos son los colores del Vaticano Pino con esto no puedo perder y aparte con las luces de TN esto se va a ver bárbaro bueno Pino mirá que hermosura mirá mirá como estoy la remerita es hermosa super suave fresquita está bárbara queda corta de cisa bueno fíjate si me conseguís otro igual para la pierna que falta Pino gracias voy a buscar ay bueno ay que va a ser Pino que va a ser que es ese ruido que es ese ruido que es ese ruido que me robé la ropita me hacía una remerita pero vos estás loca esto es un escándalo no se me la robé porque quiero saber que sienten los terners cuando roban algo vámonos Pino antes que venga a los colores pero es un escándalo es un escándalo estás loca bueno Pino vení vamos a ver si me ayudá elegí algo que tengo que elegir algo y no es nada fácil pero no sé que estamos buscando que buscamos algo para tu nietito no Pino nada que ver además yo renuncié a la familia para enfrentar a los terners lo que pasa es que yo estoy eligiendo algo porque siento que luego de este parto con dolor va a renacer una nueva Argentina y nosotros vamos a ser los padres de esa nueva Argentina un nuevo país donde todos nos tratemos bien ¿qué estás buscando la futura mamá? ¿qué me estás tratando de gorda? ¿vos qué la manda? ¿qué rara ésta? escuchame una cosa ¿cómo me estás tratando de gorda? pero ¿qué te crees eso? tranquila 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 disculpa perdón perdón se equivocó se equivocó bueno uuuh declaraciones insólitas del ministro de educación de Alberto Sileoni que dijo es increíble lo que dijo que la crisis en educación viene desde 1810 yo he escuchado excusas pero como hecha nunca ninguna parece que descubrieron que San Martín y Belgrano se macheteaban y que Sarmiento no sabía escribir y se comía las heces porque estaba todo el día boludeando abajo de la higuera en el telar de la vieja bueno Nicolás Maduro presidente de Venezuela dijo un discurso también algo muy educativo diciendo que iban a repartir libros y libras míralo el lunes vamos a entregar vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras entonces yo ayer le lancé una trampita y cayeron algunos lástima que no todos yo ayer dije vamos a entregar 35 millones de libros y libras para los niños y tardaron en reaccionar y parte de los más estúpidos sacaron el video por Twitter bien es como un canchero digamos ya había dicho millones y millones pero no había aclarado nada y ahora también habló del hombre araña se ve que está como un problema de estado en estos días me puse a ver el hombre araña 3 desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto y es una de las series que más le gusta a los niños chiquitos ¿verdad Emily? a los niños chiquiticos les gusta el hombre araña y hacen así para lanzar ¿cómo se llama? el arañazo porque atrae pues son son cómics que atraen las figuras los colores los movimientos tan es así que nosotros nos pusimos a ver y la terminamos de ver como a las 4 de la mañana ¿verdad? atrae entonces yo me pongo a pensar ¿cuántas miles de horas de violencia tendrá un muchacho? al final estimulado en el consumismo y la violencia cuando agarre una 9 milímetros y sale a matar ¿vos sabes que? en Venezuela hubo 16 mil muertos por violencia en la calle no creo que sea por ver el hombre araña ¿no? se extrañan los tiempos en que Maduro estaba bien de la cabeza y decía que Chávez se había convertido en un pajarito que le hablaba al lado de esto es una pavada ahora es cierto todo esto es culpa del imperio y la imperia nuestro canciller poco diplomático Tim Erpang salió a apoyarlo escúchalo queridos conciudadanos del mundo recientemente hemos escuchado al presidente bolivariano Nicolás Maduro hablando y sosteniendo que series como la norteamericana el hombre araña es parte de una fábrica antivalores que fomenta la violencia entre los jóvenes de Venezuela como canciller de la República Argentina con total calma y mesura quiero decirles que Maduro tiene razón el hombre araña es un p***o el hombre araña fomenta que la gente salga a chorear por los balcones afanando casas desvalijando lugares y no solo eso los gemelos fantásticos también fomentan que aparezcan un montón de recontra p***o en la televisión argentina como las mellizas y Politaquis y no solo eso Superman también fomenta que un montón de p***o que trabajan en un diario se crean unos superhéroes escúchame una cosa hombre araña ya que te gusta treparse por los lugares y creerte el superhéroe ¿por qué no te te pasa mi super p***o Spider-Man Spider-Man por el p***o 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 si que me busca la señora presidenta ahora que por qué aumentó la producción en Botnia así yo me disfrazo y me voy a la mierda antes de que me busquen Spider-Man Spider-Man que es lo que es el Spider-Man que es lo que es que es lo que es que es lo que es a principios de la a principios de la semana en otro acto habló Cristina de un tema insólito de Direct TV y elogió a la empresa que es el mayor operador de TV paga del mundo es gracioso que acá hablemos de monopolios y elogien al monopolio más grande del mundo que en este caso es Direct TV dijo que no genera contenidos no es así si lo genera pero bueno eso no importa y dijo que hasta en las villas tienen antenas de Direct TV porque ahora les va bien mírala Direct TV es un servicio muy bueno me van a matar los otros canales porque tienen propaganda pero no me importa yo soy abonada ya lo dije así que bueno no importa uno va por los barrios en las villas y ve también las antenitas y por ahí algunos siempre yo me acuerdo cuando era chica y criticaban a los barrios carenciados o de Villa si quieren vivir ahí si tienen hasta televisión a lo mejor le critican la antena de Direct TV yo digo cómo le lavan la cabeza a algunos sectores de la sociedad bien a ver ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo andás? bien ¿cómo va? ¿estás? bien todo bien ¿qué haces? no sabes yo me conseguí un extra laborito ¿un laborito extra? sí ahora estoy instalando Direct TV ¿estás instalando? sí porque es el favorito de Cristina y es mucho mejor que cada lesión ¿por qué? no sabes la nato ¿qué? no hay inseguridad no tenés indonación y no hay pobreza ¿no lo quieres probar? lo voy a pensar y yo te aviso dale conectate con Direct TV y ve la realidad como Cris la nata ¿cómo? no la nato vos me decís la nato no la nata ay sí pero ¿sabes qué? yo me empecé un curso de español con Maduro y me dice que es todos y todas es la nato y la natas y libros y libras ah aprendiste bien después veo si me abuelo ahora me voy a instalar chao la nata chao bueno y y siguen los viajes al Vaticano Mariotto que había criticado en Sorralde por haber usado políticamente la visita al Papa fue a ver al Papa salió y dijo que Francisco apoyaba la ley de medios se armó terrible quilombo porque es muy raro que el Papa haya dicho eso y otro que fue a ver al Papa fue Mauricio y tenemos en exclusiva los tetelones de la previa del encuentro entre Mauricio Larreta y The Pope miralo ya mira mira escucha Horacio este es el 1861 escucha dice mi papá me regaló un perro salchicha y como lo pusiste Pancho buenísimo como el Papa Pancho Horacio acordate que las entrevistas que ya son recortas cuando estuvimos ahí nos tenemos que re apurar es cierto Mauricio pero yo quería pedirte que le pidas un favor que en realidad que le pidas una bendición de qué una cadenita no de una cadenita no un anillo no de una cruz tampoco para jefe de gobierno para qué hora es son las 3 de la tarde en todo el Vaticano es re tarde no llegamos re tarde estoy muy nervioso vamos a ver al Papa vamos a ver al Papa Horacio está todo listo está todo listo mira la cámara está lista el flash está listo también el flash el dedo está listo está todo listo Mauricio cuando yo digo la palabra clave actuamos ok cuál es la palabra clave clave Horacio cuando yo digo clave actuamos ¿sí? la palabra clave es clave sí ahora vamos Horacio clave Horacio clave 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 Horacio clave 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 Horacio dale vamos suyamos clave vamos vamos Mauricio vamos ya están las fotos están buenísimas Mauricio a ver a ver muestrame muestrame las fotos sí está buenísima Mauricio está buenísima pero está buenísima Horacio te sacaste solo a mí no aparece el Papa ninguna lo que pasa que yo te saqué a vos porque para mí el más grueso sos vos Mauricio para mí el verdadero representante de Dios en la tierra sos vos y en la ciudad de Buenos Aires también sos regroso Mauricio sabes cómo conquistarme vos te rezo todas las noches esta noche te vamos a contar un tema insólito un tema realmente insólito te vamos a contar cómo el gobierno intenta manipular el banco de datos genéticos tratando de lograr un determinado resultado y también varios hechos de corrupción que ocurrieron en ese lugar impensado porque si uno decía no puede ser que estés canfanando en el banco de datos genéticos bueno también esta noche periodismo para todos y todas